Esto es para los que sabemos cuál es nuestra meta y exactamente cómo alcanzarla. Esto es para los que nos esforzamos cada día en ser los mejores y de paso ayudar a los demás. Esto es para los que no nos rendimos, porque sabemos que invertir en nuestro futuro es la decisión más segura. Esta es la U donde su compromiso con la calidad es tan grande como nuestro esfuerzo. Por eso invierten en mejorar continuamente y en darnos las mejores metodologías de aprendizaje. Estudia en la Universidad Hispanoamericana. Estudia en la U que sabe que sos tu mejor inversión. Venía a matricular ahora. Universidad Hispanoamericana. Estamos con vos.